Lo que vimos fue esa compra de conciencias en el plebiscito, lo que vimos fue esa compra de conciencias cuando todos los alcaldes del país se la pasaban en las puertas del Ministerio del Interior y de los ministerios la noche anterior que comenzara la ley de garantías, donde se guardaban radicados, donde se cometía una gran cantidad de noticias bárbaras de presunta corrupción en el gobierno anterior. Pero si el doctor Lara cree que unas elecciones se ganan con mermelada, de pronto él lo pensará por alguna razón en particular. Yo he participado de un partido que precisamente demostró ganar elecciones sin mermelada y lo que yo recuerdo, el partido de él perteneció al gobierno de Juan Manuel Santos y con bastante mermelada, intentaron ganar elecciones como el plebiscito y como la reelección del gobierno de Juan Manuel Santos en cabeza del máximo dirigente del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, y no les fue muy bien. Si eso es lo que él propone o esa política, la que él sugiere, en el caso que habla de mi partido, pues le recuerdo al senador Lara que le ganamos a la mermelada en el plebiscito, le ganamos a la mermelada en la primera vuelta presidencial de 2014 y le ganamos la presidencia en el 2018 contra la mermelada. Venga, venga, venga. Si se me tiene que decir algo a mí personalmente, con mucho gusto nos vemos esta tarde en el Congreso y hablamos personalmente. Yo con usted no me he metido. Lo que estoy haciendo es una acusación al gobierno que, bueno, usted representa y asume eso como personal. Y mi partido. No, no, no. Bueno, Ciro, esto es una medida de corrupción. Y además no venga a meterme a mí en un mismo saco porque usted sabe muy bien que yo tuve bastantes diferencias con el gobierno de Santos, bastantes diferencias y como presidente de la Cámara le hundí varios proyectos porque justamente no voy con la mermelada, no voy con ese tipo de prácticas. Entonces, si usted quiere cruzar la línea de los argumentos respetuosos y lo que básicamente la argumentación sobre la hace la refutación y meterse en lo personal, pues abra el debate. Yo no caigo en eso, pero tampoco me voy a dejar mangonear de usted. Aquí el asunto es que esta práctica solo sirve para extorsionar alcaldes, extorsionar gobernadores, extorsionar congresistas, llevarlos con proyectos hasta el día previo a las elecciones y elegir a los candidatos de ustedes, Oscar Iván Zuluaga y Federico Gutiérrez. Para nada más están haciendo esto.